... ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¿Por qué? Porque necesito que pongas esto. Ah, pero así voy a poder verlo. Por favor, oíme. Nubia Gabriela. Nancy Beatriz. Johanna Saray. Jorge Alberto. Wendy. Francisco Alejandro. Brenda Lizette. Claudia Vanessa. Dani Esmeralda. Sara Vintinia. Gloria Ebedelita. Jai. Jairo L. Nilsson. Rosa Concepción. José Arturo. Tania Marisol. Jaime Yvonne. Irving Ernesto. Salvador Giovanni. Saraia Vigain. Blanca Estela. Marvin Rodrigo. Ani. Gisela Elizabeth. Verónica Araceli. Erick Antonio. Johanna. Francisco Armando. Stephanie Guadalupe. Silvia Esperanza. Susan Caterin. Susana Caterin. José Alexander. Marilyn Noemi. Jordan Ezequiel. Manuel Raimundo. Floribel Saray. Erick Armando. Erick Armando. Tampoco. Samuel Anselmo. Presente. Adriana Marcela. Suleyma Noemi. Suleyma Noemi. Bueno, chicos. El día de ayer estuvimos terminando sobre los valores a los que concluíamos que eran parte de nuestro diario vivir para poder demostrar ser un buen ser humano en la vida, ¿verdad? Y que eso nos resultaría en lograr metas y objetivos. Y añadíamos nosotros que para lograr metas y objetivos necesitamos qué cosa? ¿Cómo? Organizarnos, planear. Y veíamos nosotros cómo organizar el factor tiempo. ¿Sí? Y cuando ustedes hicieron las actividades que tenían, les sobraba tiempo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, seis, cuatro, ocho horas. Yo creo que ya fueron pensando en eso, que realmente no están aprovechando todo su tiempo. ¿Sí o no? Sí. Porque cuando están ocho horas, alguien, alguien psicópata, porque yo le digo que es un psicópata, me dice, mira, es que las ocho horas que duermen las están desperdiciando. No, tantas le dije yo. Yo las aprovecho. Para descansar, reconstituirte, si no, no te vas a levantar al día siguiente, vas a dar como cajos zombies. Y me dice, para eso hay cosas, vitaminas y que no sé qué. Psicopata, ¿verdad? Vivir a la gente. A menos que no sos un empresario y los señores, pobre gente, y los tuvieran más rato. Veíamos como el tiempo y veíamos lo de que lograr metas y lo que nos proponemos nosotros. Todos tenemos una meta y objetivo. Mi meta es llegar a las islas griegas, ¿se acuerdan? A las islas griegas dentro de diez años. Y luego estábamos con... ¿Qué más? ¿Qué más? No me acuerdo qué más vimos. ¿Se acuerdan ustedes que leyeron la lección de ayer? Ajá. ¿Qué más? Bárbara, no leyeron nada y no se acuerdan de nada. Aprender a priorizar. Aprender a priorizar. Ni se acordaron de mí en la tarde. ¿Vieron a la reunión de Google? Sí. Ah, vale. Ajá. La memoria. Tenemos que llevar una secuencia con una tima para recordar más fácilmente. Ok. Por eso las estoy preguntando, porque era la memoria la que nos hacía falta. Y no se acuerdan de nada. Ya me afligí. ¿Por qué creen que la secuencia ya no me acuerda? Le dije yo. Ustedes tampoco. Yo sí. Que terminen la memoria. Y que para que... Hicimos un ejemplo de la rima para que se acuerden ustedes de ciertas cosas. Ya le puse un trabalengua. Que al final el la, 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 la... Nos va uniendo y son como eslabones de una cadena para que ustedes se acuerden. Por ejemplo, una canción si usted la escucha, la escucha, la escucha. Por ejemplo, se le queda bien. Yo soy de las pocas personas que no me quedan. En serio. Yo no me puedo una sola canción. Ninguna. Me gusta oírla, pero yo no sé ni qué dice, ni de quién es. Yo la oigo y si me gusta, comienzo a bailar. Pero que yo sé quién es. Un carajo que me mata en la risa porque van y yo solo canto lo último. Gracias a la vida. Ida. ¿Qué me ha dado tanto? Alto le digo yo porque... O sea, no se puede hacer eso. No, no tengo yo la memoria, pero ustedes yo creo que sí. Se pueden hacer la... ¿Cómo se llama? Si tienen esa propiedad de aprenderse las canciones. ¿O no? ¿Se las pueden? ¿La bicicleta, por ejemplo, de Carlos Pibes las puede? ¿A no le gusta? ¿Pero una de reggaetón tal vez? ¿Cómo? Contra la pared o el chaki-chaki. El chaki-chaki ya lo tienen que ponerse solo a Solice. Chaki-chaki-chaki-chaki. Y no sé... Y dos párrafos. La otra que yo friego a mi hija es la de la... ¿Cómo se llama esta morenita? Güe, 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 güe. A saber cómo se llama la grande, ¿verdad? A Rihanna. A Rihanna grande. Y solo, güe, 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 güe. ¿De quién es? De Rihanna. De Rihanna. O sea, alguna de esas es. Pero solo dice, güe, 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 güe. Y ahí se acaba. Esas creo yo que sí me las aprendo. Pero de ahí las otras, no. Yo le digo a mi hija que parece rocola porque... Cualquier canción, o sea, puede ser de Vicente Fernández, de Leodán, de la Rihanna grande, de la Rihanna en inglés, en francés. La canta. Y yo le digo, parece una rocola y yo te espullo. Y que vale. Y yo, bueno, memoria. ¿Vos por qué no te acordás de nada? Y yo... Tengo memoria corto plazo. ¿Y ustedes tienen memoria a qué? A Mediano. A largo ni a mediano, si no se acaba de... En serio. Ey, preocúpense. Señor, que acaba de venir, ¿cuál fue lo último que vimos ayer? En la clase. Nirvana. ¿Maja cuál era? Y ahí vamos, llegando. ¿Ah? ¿Cómo que se llama? ¿Maja cuál. Inhumín a los padres. Porque el viernes tienen examen. ¡Vaya, chicos, miren! espero yo que hayan hecho el ensayo ¿verdad? porque hablábamos sobre la memoria ayer para recordar y comenzar ya la clase la triple función de la memoria es capacidad de recordar recordar constantemente y fijar el conocimiento ¿verdad? hablábamos de recordar a corto plazo y a largo plazo o sea y hablábamos en el ejemplo de las tablas de multiplicar ¿se recuerdan? que se las aprenden y no se las olvida aprender a andar en bicicleta son conocimientos arraigados que se fijan en el conocimiento usted sabe como se llama su mamá sus papás sus primos pero las personas que no tienen que miren, perdió la memoria ¿y usted quién es? y no sabe usted sí sabe porque usted tiene memoria el chip lo tiene encendido todavía pero cuando se dan un golpe vea que pierden la memoria y que le dan otro y no la reacciona ¿verdad? pero es parte de eso no me voy a meter porque es parte de la medicina de que sí funciona y es de acuerdo a los neurones que tenemos allá entonces nos hablaba sobre las técnicas para mejorar la memoria la rima que por eso nos aprendemos las canciones porque las canciones la mayoría de veces van en rima las imágenes que nos ayudan imagínense si yo vengo y les pongo ¿qué? la imagen de de una palmera acá con unos cocos un sol y una caviotas acá ¿qué creen que es? la playa o sea porque ustedes ya tienen esa imagen grabada en su en su mente ¿sí? no me van a decir mire es el desierto porque bueno si alguien dice mire que esos son sopes que quieren comérselo a uno porque ya va a morir es diferente o sea es imaginación y es otro parámetro de mente y la recodificación es donde ustedes anclan diferentes conocimientos ponemos el ejemplo del laboratorio químico del chon que es donde ellos los nombres de los principales elementos químicos ¿sí? por ejemplo cuando digo yo los valores del íntimo ¿cuáles son los valores del íntimo? eso se los tiene que apuntar excelencia excelencia integridad igualidad espiritualidad comunicación y conservación ok para que se nos aprendan ahora aquí son 2G 2C y una I así me las apunté y comenzar porque yo me lo sé lo que podemos hacer 12 espiritualidad excelencia comunicación integridad y ahí se las pueden la misión teórica ¿cuál es la misión teórica? teórica integrales apréndansela como para la vida y la visión del íntimo ok apréndanse apréndanse eso porque viene oye dice acá que tomando en cuenta las reglas y técnicas para mejorar la memoria de estudio y memorizar de forma más fácil y agradable los artículos 97 y 130 del reglamento del ITE ¿lo hicieron? el artículo 98 vamos ahora chicos con la escucha en el aula lo leyeron ¿verdad? sí entonces yo dije que lo íbamos a socializar ahora ¿sí? así es que necesito yo que me digan acá dice el saber escuchar es una habilidad de muy pocas veces se desarrolla adecuadamente lo que comúnmente se hace es oír o registrar las palabras pero sin ninguna comprensión escuchar es comprender lo que se oye significa integrar el nuevo material con lo que se posee ¿sí? una condición necesaria para la escucha efectiva es mantener un estado de atención estar atento significa fijarse en un punto específico en inhibir todo lo demás a continuación se encuentran algunas reglas prácticas para que la escucha sea efectiva mantener una actitud de atención en lo que se hace esto es particularmente importante para el proceso de aprendizaje y para el desempeño adecuado como estudiante ¿sí? venimos y decimos errores que no permiten escuchar una exposición comencemos con el número uno allá señor Nirvana ¿cuál es la postura para sentarse dentro de un pupitre? vienen ustedes y se sientan de esta forma de esta forma me olvidó y vino un falso era así y desde aquí de aquí veo ¿eh? y ahí están desde aquí veo o sea en esta pose yo lo que voy a ver es el techo y comienzo y si trae sueño y si el expositor trae tiene una voz sonolienta correcta o sea viene usted y siente que lo está arrullando y se va a dormir la posición correcta es casi de unos 90 grados que usted esté recto y por eso están los pupitres en esa forma cómodamente siéntanse así pegados al tal o sea así y vea que no les molesta la espalda les va a molestar porque ustedes ya la tienen panda porque se sientan mal siempre en serio juntarte bien ir bien hasta ahí llegamos ¿ya? entonces así y nos sentamos y con los hombros para acá la señorita porque tenemos que estar elegantes los cabellos también pecho al aire ojo con eso entonces se termina distracciones de toda la naturaleza quiero ver Eric Antonio sí ok distracciones de toda naturaleza muchos alumnos no se concentran en lo que dice el profesor sino que le toman la atención cualquier pequeñez que sucede dentro o fuera del aula de clase laboratorio o taller puede decirse que el objetivo de asistir a clase sea atendido o nunca lo uno exacto paso un avión ve el avión sí una mosca o cualquier cosa a veces tenemos ese problema de que de repente vemos sí yo soy una de esas yo me distraigo súper rápido tengo que estar tomando notas y estoy en una capacitación porque si no yo de repente comienzo a pensar y a pensar a veces piado por el mundo es eso yo sé que ese es mi problema entonces para contrarrestar esto es que yo tengo que estar tomando notas tomando notas todo lo que dice yo puedo tener un manual pero yo estoy tomando notas mis compañeros me dicen ¿por qué tomar notas? si ahí está así pero si no yo aquella cosa a ver hubo una vez un compañero estaba la capacitación estaba aburrida algo que ya sabíamos pero que no lo dan todo el año entonces este compañero tenía partido al final del día y estaba a la premio mira me voy a soltar a la partida para poner atención vaya para estar pegando pero igual y de repente llega la maestra la señora que estaba exponiendo y le dice enseña licenciado quiero ver que una página de no sé qué y le digo quiero ver si ustedes la tienen en el manual y como había un área de notas él estaba haciendo el marco de la cancha y la jugada como por donde sigue la pelota y llega la señora y se le queda bien y yo y le dice la señora me imagino que hoy voy a ganar el partido y él así y yo le digo te pelaste pero es aquello de que está o sea uno por ejemplo de personas y eso es para ustedes cuando están exponiendo ustedes ven todo el panorama y ustedes dicen mira es que me da miedo ver a mis compañeros y me tiemblan las piernas eso es a todos a mí también me tiemblan pero usted viene y usted ve el panorama por lo menos los maestros vemos quién ha entendido y quién no porque cuando no les entendieron sí pero unos hacen una cara como de que a saber pero no sé que sí porque me da pena que el error de que si no entiendo no lo voy a decir entonces ustedes también el expositor de que si sabía que estábamos jugando haciendo cosas era porque en la clase estaba aburrida ¿verdad? ejemplo yo bueno conmigo no me ponen atención ustedes ¿sí? si no se acordaran de lo que habíamos visto ayer eso me doy cuenta en serio no se acuerdan de nada no sé o soy yo o son ustedes o sea que no se acuerdan de nada de que vimos de la memoria o les falta la memoria ¿verdad? sigamos entonces ojo vamos a ir viendo cada detalle y analícense ustedes sobre eso número 3 quiero ver Jairo el enilso ¿quién es Jairo? ok ¿a qué voy yo con esto? es lo que yo les decía nosotros ya sabíamos la capacitación ¿verdad? vende con que vaya si hay algo nuevo una regla nueva una nueva certificación de lo que estábamos viendo pero lo demás ya lo sabíamos entonces como que los prejuicios eso ya lo sabemos entonces no ponemos atención ojo con eso siempre chicos siempre van a aprender algo se los digo por experiencia yo vengo dando la clase como por 4 años de comida típica salvadoreña pero siempre mis estudiantes me traen un ingrediente nuevo que yo no lo conocía mira y traemos una semilla de no sé qué y no sé cuánto y yo mira ahí esa dónde es y cómo la hace y cómo la trabaja ¿por qué? porque vienen de diferentes regiones entonces yo no me voy a decir de que en Sonsonate solo comen la yuca con la ahí en Salcoatitán por ejemplo la yuca bien rica que venden con chicharrones no y cómo se llama la hoja etcétera o por ejemplo en automotriz cuáles son las nuevas tendencias de los talleres que tienen que ya no es aquello de que hacen un hoy y ahí se pone el pobre mecánico no y tienen una computadora que hace todo el chequeo del carro ya no es eso son nuevas tendencias en laboratorio químico nuevos reactivos que van estudiando ¿por qué? para poder investigar mejor las cosas ¿sí? en sistemas sistemas todos los años cambian los programas ¿sí o no? todos los años van cambiando van cambiando ahí vamos número cuatro quiero ver Salvador Giovanni el profesor de repente le dice Italia y usted ya se ve allá en en Roma en el Vaticano con el Papa ay sí que bonito y así imagina usted ya la vio y todo lo que yo le digo que viajo una palabrita y ya me imagino yo que ahorita le digo yo Italia, Roma y ustedes ya se imaginaron a la parte del Papa en el palco tomándose la foto ¿sí? número cinco Jamie y Bon atención dividir realizar las actividades como dibujar dibujar ver a batear etcétera ¿qué tal con eso? que ese dibujito es el que estaba haciendo la cancha de fútbol ¿verdad? no estaba poniendo atención a veces las clases son cuerpo presente ¿sí? ya saben el cuerpo presente porque el espíritu sabe a dónde anda ojo con eso número seis Johanna poco interés suponer que lo que dice el profesor es poco interesante ok que hay no ya estoy a los celos de que como escuchar que la memoria ya estuvo ya sé pero no lo saben bueno no lo practican sí lo saben pero no lo practican y la parte es para que ustedes sean muy excelentes estudiantes número siete Jansi Beatriz falta de propósitos la falta de propósitos adecuados y claros y sin falta escuchar con atención no le gusta lo que está haciendo ¿sí? no le gusta ay que la hace más aburrida mate que horrible ay no bien feo yo cocinar quiero yo armar carros quiero yo programar quiero yo estar con tubos de probeta quiero no quiero estar aquí sentada viendo a este maestro hablando eso es lo que pasa muchos son los prácticos y otros son teóricos y que ay no vean no nos gusta ¿sí? quiero el de que otra carrera tengo tímicos industriales ok ¿qué vamos a hacer? entonces que no permiten escuchar una exposición son todos estos ¿de cuántas tienen de todas estas? vamos a decir que las siete dos que tres dos de siete cinco de siete siete de siete analízanse prejuicio y distracción ok veamos ahora escuchar con atención para escuchar con atención hay que seguir las siguientes recomendaciones identificar los errores mantener una actitud activa concentrarse ¿cómo vamos a lograr eso? descansando una noche anterior pero si usted se ha desvelado se ha reventado no va a venir a dormirse o usted viene enfermo también por ejemplo a veces venimos enfermos que nos sentimos mal no se van a concentrar o tenemos un problema familiar o un problema personal que nos está dañando no se concentran ¿por qué? porque su pensamiento está más en ese lado y no en lo que están diciendo ¿sí? permanecer con la mente despejada o sea es eso no estar pensando en mil y una cosas ¿y qué voy a hacer acá? ¿y qué voy a hacer allá? la que hay ansiedad de que el reloj ¿a qué horas me voy? voy para la fiesta voy para la playa tengo que ir al hospital que mi hombre esté enfermo en el hospital o sea son cuestiones ya como más difíciles y quizás a veces como que debemos de sobrepesar que es lo más importante algunos alumnos vienen así como que si se mueren venía uno con chikungunya y casi arrastrándose vea y yo que veniste es que tenía laboratorio pues yo no te voy a dejar entrar así le digo todo y todo todo así que venís todo pando le digo pero es que mire vaya hay prioridades o sea vas a venir a hacer el laboratorio lo vas a hacer mal te vas a poner peor y capaz hasta te morirle y ya no te vas a graduar ¿en serio? entonces hay cosas que son ojo que no me van a mire es que ayer me dolía el pelo y por eso lo vi como usted dijo que si uno se siente mal no hay que venir o me dolía la uña o sea cuestiones me dolían las pestañas cuestiones así para mantener una actitud activa es necesario Sarai Abigail léame del 1 al 7 la 7 no todas todas 1 sentarse en un lugar adecuado donde con facilidad se puede oír y visualizar al profesor así como los apuntes de la pizarra o los mostrados en el proyecto 2. Guardar silencio receptivo y atento. 3. Revisar los apuntes del día anterior. 4. Participar en clase. 5. Preguntar cuando no se entiende algún punto. 6. Dar apuntes a la clase según petición del docente o voluntariamente. 7. Advantarse a la comunicación al propósito. Ok. Acuérdense de esto siempre, cuando estén en clase. 8. Escuchar con atención contribuye al aprendizaje, chicos. 9. Además permite que la participación en las diferentes actividades sea de calidad, aumentando la seguridad en los conocimientos adquiridos. 10. Si ustedes participan en clase, les aseguro que se van a acordar más de la clase. En serio, se van a acordar más de algo que preguntaron. 10. A veces decimos, mire, pero es que si pregunto, van a decir a mis compañeros que soy tonto. O mi profesor me va a tachar de que no pongo atención. No necesariamente, chicos. Ustedes pregunten. Participe. Acá en las carreras de técnicos, todos los maestros le van a dar un temario de lo que se va a ver en su módulo. Usted dice, va, en este módulo usted va a ver esto, esto, esto y esto y esto. A mí, por lo menos, yo, le voy a dar mi ejemplo porque no voy a poner a nadie más. Soy como un poco autodidacta. Si me dan un tema, vengo y como hoy San Google tiene de todo, y en la biblioteca hay muchos libros de interés, de acuerdo a la demanda de las materias que tenemos, vamos y yo pido un libro y comienzo a leer temas. Es cultura general. Entonces, cuando me están hablando del tema, por lo menos yo sé el concepto del tema. ¿Sí? O de dónde nació el concepto del tema. Pero si yo llego como, como entré, como que no mucho. Y hoy ustedes que se ponen, yo a veces, para empezar a estudiar, yo soy bien como bien de imágenes. Ni mi, mi memoria gráfica. Entonces, yo vengo y comienzo como a ver imágenes de algún plato de comida. ¿Cómo se ve? Y ahí veo la receta. ¿Y por qué le ponen esto? ¿Por qué le ponen aquello? Porque, incluso, él estaba hablando un día yo con los de automotriz, que cómo hacen las cosas. Y me dice, y me dice, no, mira, me dice, oye, hay un montón de gente que sube, cómo armar una bus, cómo armar la pastilla de frenos, cómo armar un motor, cómo cambiar el aceite. Y se aprende como diferentes cosas que hay, porque por ejemplo en Alemania, o en Japón, que está el Honda, está la Yamaha, y que son expertos en ensamblaje de carros. Entonces, me dice, hay tutoriales de cómo hacer, ahí se aprende. Y cuestiones así, entonces, ustedes pueden hacer eso. No quedarse solo con lo que dice el profesor. Porque acuérdense que solo son dos horas, o cuatro horas, o cuarenta horas de un módulo. Y en cuarenta horas tampoco se van a aprender tantas cosas. ¿Sí? Sino que tenemos que ser autodidácticos. Y así aumenta la seguridad de sus conocimientos. ¿Ok? Para que sea entretenido. Luego, venimos y yo les dije que el mini control de lectura. Realiza el siguiente ejercicio sobre situaciones que afectan la escucha atenta en el acto. El siguiente es un listado de situaciones que impiden escuchar con atención. Léalas y analícelas detenidamente. Cuestiones sobre su condición real dentro de ellas. Procede marcando una X en la columna correspondiente según le afecte. Ajá. ¿Lo llenaron? Sí. Sí. ¿Cuál tiene más? Nunca, veces, siempre. ¿Cuántas? Bueno, perdón. ¿Cuántas de nunca tiene? Cinco. Sí. Sí. Nueve. Diez. Nunca. Diez. Ocho. Once de nunca. ¿Y en a veces? Dos, cuatro, seis, 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 ocho. A veces. ¿Y siempre? Una. Una. Ninguna. ¡Ay, resulta! ¿Hablo en clases? A veces. A veces. ¿Rejuicio al profesor? Siempre. Es la única impuesta siempre. Nunca. Nunca. Vaya. Pasamos. ¿Alguna duda con el escuchar, chicos? ¿Sí? ¿No? Y una regla de oro, chicos. Y es como, ya eso es, lo aprendemos en casa. Que es, por ejemplo, que cuando alguien está hablando, usted tiene que estar callado. Y otra es ver a la persona, a los ojos, cuando usted está hablando con otra persona. Y si es como el profesor, el profesor trata de verlos a todos. ¿Sí? 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 Si usted ve, yo me paseo, me voy para atrás, veo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que ver a todos lo que están haciendo. ¿Sí? Veo todo lo que, y ustedes igual, tienen que estar viendo al profesor. Es falta de educación muy feo de que si usted viene y le dice, ajá, no, sí, seguime hablando. O sea, por ejemplo, a sus papás le ponen atención o no. Y si su papá viene y le dice, ay, no, mira, mamá, mírame, o sea, ahí está, iguales ustedes, tienen que poner atención. Si usted está viendo a la persona, no va a perder el hilo de la conversación, se los asegura. Ver a los ojos a la persona. Pero si usted no lo está viendo, está de igual. O sea, a veces me están hablando a mí, y si yo no estoy viendo, yo, ajá, sí, ajá, sí, nos pasa. Pero si yo estoy, ajá, sí, y comenzamos a hablar. Ok. Le estoy prestando atención para dar una respuesta coherente. Porque el ajá, sí, yo cuando me habla el chiquito, le pongo más atención que a la grande. Porque aquí él viene y me dice, mira, mamá, puedo vertele hasta las 7, hasta las 9 de la noche. Alguna cosa así me dice. Y el ajá, sí, tú me dijiste, sí, de que podía vertele todo el día. Y ahora, vos me dijiste cuando estabas cocinando, tramposo, le digo. Pues sí, porque estoy cocinando y no puedo estar piéndolo. Así le dije. Yo ya le dije, tenés que preguntarme, porque yo tengo que estar piéndolo solo. Las conversaciones no están en su noche. Mamá, ¿puedo jugar con la computadora? No. Vamos con la toma de apuntos, chicos. Las apuntas de clase representan un apoyo importante en el estudio, pues desempeñan funciones específicas en el proceso de aprendizaje. Si está este momento, considera que los apuntes han sido de poca utilidad o no sabe qué funciones desempeñan, es de mucha utilidad leer el manual, pues se presentan algunas sugerencias acerca de cómo tomar apuntos o cómo aprovecharlos. ¿Ya leyeron las preguntas que están ahí? Sí. Los apuntes que toman, ¿para qué sirven? Vamos, ¿quién quiere ayudarnos con eso? Lo dedo prácticamente no hago. Quiero ver. José Alexander Piché Rivas. Venga, para acá, adelante. ¿Tiene que hacer su cosa? Ahora sí, no me va a apagar. Ahí. Vaya. Ahí ya lo voy a entrevistar a usted. ¿Los apuntes que toman, le sirven para repasar la clase, le ayudan a preparar los exámenes, no se entienden, no han sido de utilidad? Le ayudan para preparar la clase y para el examen. ¿Para las dos cosas? Sí. Ok. ¿Conoce las funciones que desempeñan los apuntes? Sí. Para tomar los apuntes con rapidez, escribe a prisa, utiliza signos tequigráficos o usa abreviaturas. Escribo a prisa y apure la revisión. ¿Para qué grafía? No, no. Abreviaturas. Yo cuando me hice la segunda y yo en Púlcica, pones aquí grafía. Abreviaturas. El usar la abreviatura es muy importante. Al tomar los apuntes, los distribuye en columnas, usa toda la hoja sin dividirla y no se ve cómo distribuirlos. La hago en columna y no la divido. No la divido. ¿Qué hace para tener buenos apuntes? Los pasan limpios, los organizan, los tienen corriente, los amplía. Todo. Todo. Miren qué buen ejemplo. Traje, ya ven, yo por eso lo llamé. Gracias por ayudarme, oigan. Ok. ¿Qué es tomar apuntes? Es anotar los puntos sobresalientes. No es que usted va a tomar todo lo que se dice, no es que usted ve escuchando y va tomando los puntos sobresalientes de la clase o de una conferencia. Y es aquello que es una actividad del estudio, no se toma de tomar dictado. Es, por ejemplo, cuando estamos en los doctores. Dicen que por eso la letra falla. Porque cuando estaba en la universidad, escribíamos súper rápido. Y yo le digo, es que ahí quizás debemos escribir todo, ¿verdad? Porque si no matan al cliente. Pero después para repasar, ¿verdad? ¿Cómo harán? ¿Sabes? Si no solo lo más importante. Y los apuntes cumplen dos funciones, les decía la lectura. Uno que lleva a cabo mientras se toman y otro después de que se han tomado. Función de organización. Ayuda a mantener la atención en clase. Lo que yo les decía que tengo que hacer. Ayuda a comprender mejor la clase. Y eso propicia el racionamiento activo y continuo. Función de registro. Permite tener un registro de lo dicho en exposición. El cual hace posible recordar lo que el profesor dice en clase. A un día después. Con el apunte se puede repasar cada vez que se desee. Pero si no, en la mente, ¿verdad? Alguna vez una compañera me decía a mí. De la universidad. Y me decía, mira. Es que yo todo lo tengo aquí. Todo lo tengo aquí. Así. Y aquí tenía un black, ¿verdad? Y era todo porque todo lo tenía en la memoria del celular. Y cuando eran los exámenes lo sacaba y copiaba de mi celular. Entonces por eso me decía que todo lo tenía aquí. Y una vez se lo quitaron. Me dijo, pobrecita, se cocieron. Pero todo lo tenía ahí. Registro. ¿Dónde lo podemos tener, verdad? Se debe notar lo más sonrero excelente en la conferencia. Esto permitirá reforzarte el puente del aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Hay un método que se llama, que es el modelo sencillo de las columnas, del 6R. Y es dividir la página, chicos, cuando estamos tomando notas. Por ejemplo, tenemos la página de cuadernos, chicos. Que está acá. Entonces usted viene y dividimos en tres nuestra página. En esta columna, vamos a poner la columna. Ya la estoy escribiendo cómoda. De observaciones. Aquí vamos a poner la columna de notas de la clase. Sí. Aquí vamos a poner un resumen. Es las palabras claves. Y acá vamos a identificar, cuando se toma un apunte, ¿verdad? Se identifican los puntos principales. Y acá vamos a poner un rato. Y acá vamos a poner las ideas principales. Y en la parte final, una síntesis. acá abajo de modo de recapitulación entonces acá palabras clave por ejemplo si estamos en la clase ahorita chicos de lo que acabamos de ver de los de escuchar cuáles serían las palabras clave que ustedes pusieran en la columna de observaciones vamos a ponerlo con otro hagamos el ejercicio para que veamos que si se puede este es un buen ejercicio porque después quizás no necesitan ni hacer el cuadrícula en la página pero si lo hacen atención, ¿qué otra palabra? concentración ¿qué? concentración concentración ¿qué otra? allá señor donde te quedes, me duermo ¿qué otra palabra? sepa Dios identificar identificar ok, en las notas de clase ¿qué vamos a poner? los puntos sobresalientes los puntos principales podemos poner acá los errores ¿sí? y la importancia de escuchar ¿ok? y acá en el modo de recapitulación como su síntesis de lo que usted entendió entre las palabras claves y eso es como y aquí va el eslabón ¿qué me une a esta palabra? la identificación de la importancia la identificación de los errores la tensión que debo de tener y la concentración que debo conseguir ¿me doy a entrar? ¿verdad? ¿sí? vale entonces los recursos para tomar apuntos eficaces chicos por ejemplo abreviaturas con base a signos matemáticos y ya ahí los vemos por ejemplo en vez de poner los números podríamos el signo del número que ya no me enseñaron en matemática ¿verdad? cuando decimos es más importante ¿sí? o es menos importante las comillas también es importante utilizarla cuando estamos haciendo un listado de un mismo cosa a veces por ejemplo cuando estamos hablando del medio ambiente ponemos esto medio ambiente abreviaturas para poder escribir más rápido no solo hacer las palabras eso sí entender mis abreviaturas porque si usted no las entiende va a quedar peor que cuando estaba en la clase ¿sí? y ahí están por ejemplo las diferentes que ya hace se las enseñaron cuando estaban chiquitos ¿verdad? por ejemplo artículo secundaria estado ejemplo departamento general nacional administración dirección ¿sí? y ya las abreviaturas personales aquí habla sobre lo que usted puede y entiende cómo hacerlas las abreviaturas y es personal y que solo usted lo va a entender como que está siendo la clave para para la ¿qué? para el suicidio no sé introducción revolución programática ¿tienen algunos ustedes como abreventuras ¿tienen ejemplos de que ustedes han tenido para abreviar? no ninguno ¿cuál? diferente pues pongo como un signo igual con una barra ok no es igual exacto bueno muy buena miren pueden tomar el ejemplo de Johanna dice que para diferente ella escribe así la he entendido ¿ya? que no es igual es diferente muy buena sería el apellido cuando digamos ponemos el nombre entre lo que hago es donde solamente mis iniciales sus iniciales para no ponerlo todo muy bien es cierto ¿qué más? nadie más en la otra bibliotura que si yo así no escribo ¿me entiendes? por ejemplo a mí cuando me escriben que el agua no sé qué yo pongo el signo de H2O o sea fíjate tú es agua sí ahí está es agua no me voy a poder agua una fuerza que si voy a poner laboratorio jamás voy a escribir lab a mí me matan y me regañan pero yo solo lab no voy a escribir laboratorio es lab ya sabe todo el mundo que es lab y ya estamos ¿sí? ¿nos estamos a entender con eso? eso sí con las con las que ya sabemos por ejemplo cuando ponemos ejemplos que solo ponemos la EGOTA usted que ponemos la UD esas ya es como que son son nacionales por decirlo así pero ya las que ustedes tienen que aprenderse y acordarse como abreviaron porque en la carrera de ir escribiendo no se van a acordar sobre eso venimos y acá nos ponen un ejemplo mini control de lectura en tu cuaderno abrevia el siguiente fragmento de un artículo de tal manera que lo comprendas en un futuro mediato o inmediato acá está ahorita Laura Melgar fue madre a los 16 años siempre fue una estudiante destacada y etcétera 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 ¿lo hicieron este ejercicio? ¿no lo hicieron? solo leí solo leyeron vale entonces pásenlo a su cuaderno y háganlo abreviando ahorita por favor o no me lo traen mañana no lo hagamos ahorita nos vamos a tardar mucho en estarlo leyendo pero en español ¿verdad? ¿verdad? sí dejen de estar peleando ok ¿cómo tenemos que leer un libro o cualquier escrito? chicos ¿cómo podemos leer? es el siguiente tema es el siguiente tema y es lectura comprensiva saber lo que estoy leyendo muchas personas solo leemos superficialmente y no sabemos realmente lo que está dentro de la lectura entonces entonces procedimiento de leer para aprender o entender el significado de un texto implica descubrir lo esencial del mensaje y traducirlo a sus propias palabras que es lo que yo entiendo entonces el procedimiento general de leer para aprender se propone a continuación vincular lo que dice el título con la información averiguar el significado de términos desconocidos y determinar el significado de las palabras a veces encontramos una palabra y nosotros vamos a ver qué es esto pero a saber vea entonces lo que tenemos que hacer es buscar un diccionario y por eso dicen la persona que lee más tiene un léxico más grande más florido ¿por qué? porque identifica palabras pero si usted solo lee el diario la revista tú TV novelas o los afichas que van camino a su casa no yo leo bastante sí que lee las vallas publicitarias que encuentro todo nada que ver eso es la lectura traducir a sus propias palabras lo que dice el texto tomar notas de ideas claves regular y controlar la comprensión a medida que se avance superar las dificultades no tiene caso leer sin comprender pues no se retendrá la información y acá dice cuantas veces sea necesario hasta que entre la idea clave utilizar el diccionario si no encuentra las palabras tiene que utilizarlo si no encontramos un texto más si es nueva la lectura que tenemos yo si me pusiera leer algo de química algo de mecánica tendría que tener un diccionario técnico a la par porque hay cosas que yo no las sé incluso en la gastronomía hay términos yo tengo un diccionario de este tamaño que no lo he terminado de leer el aruso tiene más de mil páginas voy como por la cuatrocientas porque por ratos me pongo a leerlo pero lo tengo que leer nunca han leído un diccionario nunca se puede leer un diccionario palabra tal o solo porque buscar palabras sí pónganse a leer un diccionario es chivo en serio yo fui mire yo me lo llevé cuando fui a Guatemala entonces iba leyendo el diccionario llevaba una gran carga pero iba leyendo decía ¿por qué ir viendo palo, 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 palo? o sea si quería dormirme dormí un rato pero iba leyendo y cuando venía a regreso igual venía leyendo el diccionario es que viajé sola cuando iba con alguien se iba hablando pero solo no iba gente se sienta gente nada lea un diccionario meta al final de año lo leí recursos para una lectura eficaz la retención de lo que se estudia puede facilitar identificación de la idea central contenido que se intenta aprender y descubrir las relaciones entre ellas esta distinción de los elementos fundamentales del contenido de estudio y sus relaciones se pueden hacer mediante los resúmenes y cuadros sinópticos un resumen o cuadros sinópticos permite que cuatro cosas señorita Stephanie Guadalupe organizar y sintetizar el contenido del material que estudiamos repasar el material estudiado en sus aspectos fundamentales pensar que tanto se ha aprendido representar en la memoria de manera esquemática una gran cantidad de información ok cuente vamos en el tercer día que han aprendido que han aprendido la importancia de los valores la importancia de saber organizar el tiempo en que lo usamos lo importante de tomar apuntes saber escuchar diferentes técnicas de estudio organizar organizar el tiempo organizar el tiempo eso es lo que les ha marcado ¿saben por qué eso les ha marcado a usted? porque nunca lo habían hecho nunca lo habían hecho entonces se decían hey vea es cierto en serio eso es ¿se han acordado el reglamento del ITCO? ¿qué más les impactó del reglamento? ¿qué es lo que yo que no puedo hacer esto aquí vea? no, son cosas tradicionales tradicionales ¿leelo? ¿usted también? ¿y usted también? léanlo aquí no pueden fumar no pueden vender con minifaldas con shorts no pueden usar el pelo largo no, niña pero vos crees ahí por marzo ¿qué calor? y vienen se acudreven a vender en shorts y en minifaldas y vienen enseñando el alma y no pues miren hubo otro extremo por eso le dicen arreglos extravagantes hubo una vez una niña que venía con el vestido de noche azul 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 qué? no, niña azul no, pero azul es tridente pero que yo le dije yo digo mira ¿y por qué ha venido con ese vestido? ay es que yo quería venir bien linda ay porque el coordinador me dijo mira antes de preguntarle ¿qué le pasó? entonces cuando me dijo eso y le dije ¿qué te dijo? que hoy quería venir linda en serio ¿y vos qué le dijiste? que si no le daba miedo que le cayera un rayo no, mentira no le dije nada solo le dije mira hija no puede venir con ese vestido el vestido estaba precioso para una fiesta de noche y hasta aquí otro vino otro vino para que los caballeros digan ay es que las mujeres son así vean vino una vez un cipote con smoking a clases en serio vino con smoking hasta con sombrero y el bastón le dije ¿dónde lo dejaste? ¿sí? son cosas extremas tío mira ¿por qué no tenía ropa limpia? en el senso no tenía ropa limpia tenemos una semana no te madurmas tenemos una semana me dijo de no tener agua en la casa entonces lo único que tenía era un smoking ok sí ¿qué puedo hacer? checo el smoking mira te va bien lo chistoso es que mira pero o sea tuviera puesto la camisilla y el pantalón no pero el peñal con el salvia y el corpante en serio yo pero igual en la escuela de astronomía no tenemos ese problema porque usan uniforme todos los días chicos ok aplique entonces dice que pensar organizar es representar en la memoria de manera esquemática una gran cantidad de información si yo les pido ahorita por ejemplo que me hagan un esquema un esquema sobre lo que hemos visto de las técnicas de estudio ¿me lo pueden hacer? ¿está bien cinco minutos cinco minutos para hacer en el cuaderno un mapa conceptual de las técnicas de changing Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quién quiere comentarlo? ¿Quién quiere comentarlo como lo hizo? ¿Quién quiere comentarlo? ¿Quién quiere comentarlo como lo hizo? Vaya. Dejémoslos en reserva. Puse hacerlo porque sé que estoy segura que les va a ayudar a estudiar para el examen del día. ¿Sí? Porque trataron de sustraer las ideas centrales. Si no lo hicieron háganlo en su casa. Pero así ya tienen como más claro las técnicas de estudio. Oigan. vamos ahora chicos a leer que es un ensayo ya han hecho un ensayo cuéntenme, levanten la mano si hicieron ensayos en el colegio tú solo uno dos, tres, cuatro cinco, seis, siete que es un ensayo, sin leer lo que está aquí ajá señor que es un ensayo una redacción de un trabajo un punto, vamos por ahí sería más que todo como lo que entendiste o tu opinión sobre un juego de tema o de un algo que tienes o de un tema específico opinión redactar un documento con la opinión personal de dicho tema ¿qué es la opinión de cuando uno no funciona alegrado? entonces nosotros hacemos el ensayo con nuestra opinión que es personal exacto es un miren es de los mejores escritos que hay que uno puede hacer porque es la opinión de uno eso sí tiene partes y tiene condiciones y que es lo que nos dice acá o sea no es que voy a poner mi opinión tal como la piense como que se me venga a la mente que mi lenguaje coloquial por ejemplo mi lenguaje caliche que tengo no puedo hacer eso sino que tiene tres partes y las partes que están acá acá nos dice por ejemplo es el escrito académico lo llamamos ensayos opinión dice que utiliza un tono formal no puede ponerse el sarcasmo vocabulario coloquial y evitar el humor y observaciones tangenciales o irrelevantes o sea como por ejemplo estamos hablando sobre no ahí sí lo tenemos que incluir sobre el medio ambiente del salvador ¿cómo está? hay cosas te hicieron la cara como el medio ambiente vean si estamos jodidos con el medio ambiente pero pero no podemos poner eso el medio ambiente del salvador está jodido no se puede la palabra jodido no se puede es cierto por ejemplo alguien dice mira pero en España joder no es mala palabra para nosotros sí no podemos decir eso sí no sé son de las cosas que por ejemplo no podemos usar sí dice hay que tener presente que existen más diferencias entre lenguaje hablado el informal y escrito que es el formal en español que en inglés por lo que en un angloparlante a menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso pretencioso se escribe para un lector que aunque inteligente no necesariamente conoce a fondo la materia o sea alguien que lea nuestro ensayo lo va a entender muy bien ¿sí? ¿por qué? porque está usando un vocabulario no coloquial pero sí un lenguaje sencillo para poderlo elaborar de hecho el propósito fundamental del ensayo de examen o de tarea es demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la manera más completa posible es importante responder exactamente a la pregunta se va a juzgar a tres criterios eso tomenlo en cuenta porque a ustedes le van a pedir ensayos por lo menos yo les pido como seis ensayos en toda la carrera un contenido relevante y bien documentado que estén diciendo que realmente esto se están inventando pá ¿sí? un argumento apropiado y bien organizado o sea no poner primero la conclusión yo con esta investigación sobre el medio ambiente concluyo si la conclusión va al final pero no miren hay algunos que me escriben así como es la opinión entonces concluyo y ya cuando me siento concluyo o sea estás concluyendo ahí y vos primero tenés que poner tipotes referente decirme que por qué la comida asiática es importante que hay allá en Asia y después concluye usted a mí me parece que es de tal forma o por ejemplo quiero ver que otra materia que otra hay mecánica mecatrónica que vamos a hacer lo de los lo del programa de un software un programa para programar una plancha automática que como son los sensores para el plancha automático y lo vamos a hacer depende del tipo de pieza a planchar camisa vestido pantalón blusa de mujer que son diferentes los sensores son que vamos a tener son de esta y de esta forma no me pidan más porque no me lo puedo pero me doy la idea de cómo está la tecnología de una máquina que hace las pisas por ejemplo si etc me doy a entender si el uso correcto e idiomático del lenguaje si por ejemplo hay palabras el chunche que es un chunche una cosa un volado por ejemplo la palabra volado hay volado y hay voladito si o no ok dice aquí que antes de empezar a escribir nos habla sobre borradores no a la primera le va a salir todos por ejemplo don Miguel de Cervantes no creo yo que a la primera le haya salido de un solo la introducción del señor don Quijote de la Mancha o Gabriel García Márquez que nos dedicó el poema los salvadoreños no creo que de primas a primeras le haya salido ese magnífico poema espero yo que algún día lo hayan leído si no lo leen ahora oigan el poema del señor Gabriel García Márquez que escribió 100 años de soledad y nos escribió un poema a nosotros que dice ¿quién no conoce a un salvadoreño? los salvadoreños estamos en cualquier parte del mundo todo el mundo estamos nos conocen y nos conocen porque somos personas de que hacemos de todo o sea somos tan peculiares que no hay problema de que se quedan durmiendo debajo de un puente por ejemplo y arman una estampa de plástico lastimosamente así somos sí y que no nos detiene nada ahí estamos entonces así dice don Gabriel García Márquez que es muy bonito nos dice que somos metidos en todo pero igual dice para elaborar un ensayo hacer una lista de ideas aquí es donde estamos tomando apuntes ideas chicos para hacer eso una vez hecho intente buscarle el orden lógico y ordenarla por categorías ¿sí? hacer un esposo ello le permitirá presentar todas las ideas así como los argumentos centrales de un modo visual es decir chicos que aquí vamos a anclar por ejemplo la forma en que leemos la primera vez para leer un libro un folleto por ejemplo que se le deja usted lee un artículo usted lo lee primero y cuando lo lee usted va a leerlo solo en párrafo lo va a leer de nuevo y usted ya va a saber la idea central del artículo lo va a leer por tercera vez y usted va a subrayar las ideas principales lo va a leer de nuevo para anclar las ideas principales y usted entender entonces usted ya va a saber de qué sabe ese folleto a la hora de hacer un ensayo ¿qué va a hacer usted? ver las ideas y armarlo ¿sí? yo cuando escribo algo vengo lo leo no me gustó lo vuelvo a hacer lo leo de nuevo y se lo paso a mi hermana tómale esto entender no ok entonces está mal si lo entiende alguien común que no sabe del tema lo tiene que tiene que entenderlo pero si no lo entiende usted lo ha escrito al vecino dígale mira lees a tu chero lees ¿qué haces? leeslo a ver qué es ah lo hiciste mal ¿sí? a medida que usted va practicando escribir puede llegar a escribir libros libros de mecánica libros de elaboraciones de software libros de química libros de cocina etcétera pero mientras usted no puede escribir algo que lo entienda cualquier persona hasta su primito su niño ¿y esto qué es? si lo entiende ellos obviamente un bebé no vea pero una persona ya puede leer mejor escribir el primer ahorrador y luego todo lo que sea necesario o sea puede llenar su papelera de prueba y error pero ese ensayo nos tiene que salir tiene tres partes introducción tiene ¿qué más? nudo 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 cuerpo y conclusión es decir que la introducción ¿qué me va a incluir? ¿ustedes leyeron eso? sí ajá ¿qué me incluye la introducción? el propósito de la persona el propósito de la persona nada más exacto eso tiene que ser la introducción vamos a ver si logramos hacer un ensayo luego dice por ejemplo acá nos da una introducción un ejemplo sobre las preguntas dice vemos serie de tesis a modo de ejemplo correspondiente a preguntas concretas los ensayos tradicionalmente empiezan con una pregunta como haciéndola y aquí está hablando sobre el miocid por ejemplo o Don Quijote de la mancha dice en general los personajes de Don Quijote y Sancho Panza parecen totalmente opuestos Don Quijote representa al ser idealista y Sancho Panza al realista cuando le dicen vamos donde hay los camalleros que nos esperan y Sancho Panza le digo son molinos de viento mi señor y eran unos molinos de viento ¿sí o no? ¿le dijo Don Quijote Don Quijote a Don Quijote aunque sea la chiquita ¿la leí? yo leí la boda porque eso me compraron y yo ¿quieren la chiquita? no, lean la completa y es lo mismo pero pero sí y no la vieron al canal 10 también ¿está? ¿la caricatura? ¿la caricatura es más chiva? entonces esta tesis indica que un párrafo se dedicará a desarrollar el idealismo por medio de ejemplos sacados de la obra y el otro a desarrollar el realismo de Sancho Panza el otro a comparar los puntos de contacto entre ambos y por último se encontrará la conclusión este es un ejemplo de ensayo de comparación y contraste en el que los dos párrafos están dedicados al contraste y uno a la comparación utiliza la estrategia de contradicción ¿ok? por ejemplo si podemos compararnos entre cuál carrera es más factible en astronomía o automotriz por ejemplo ¿cuál es mejor? entonces ustedes van diciendo la de automotriz la ventaja que tiene que en el país hay más de un millón y medio de vehículos entonces todo ese millón y medio de vehículos necesitan el el mantenimiento y reparaciones de esto entonces la demanda de técnicos en automotriz está alta y luego dice podríamos decir esto y ahí vamos a la contradicción la población en El Salvador es de 7 millones de personas y todos ellos necesitan alimentarse ¿cuántos técnicos en gastronomía necesitamos? y vienen y dicen sí pero el nivel salarial es de tanto y las personas lo único que comen son huevos y para eso no hay mucha ciencia para elaborarlos podría decir o el índice de hambre dentro de El Salvador es de el 15% es decir que de 10 familias dos no comen no comen en El Salvador ¿sí? o solo hacen un tiempo si nos vamos para África por ejemplo si hay tres personas en una casa solo comen dos y es un tiempo uno no come en el día y se va en tu mundo así es el hambre en el mundo así es así hay tres personas en África y solo comen dos un tiempo el otro no come para poder comer al día siguiente en El Salvador estamos y les estoy diciendo ahora los huevos porque ayer fui a hacer huevos al canal 33 entonces y les dije yo que huevos podemos comer todos los días y nos vemos el contraste y la contradicción que me pudiera contractar los de automotriz y decirme sí pero vos no vas a cocinar porque aquí no alcanza el dinero y hay hambre y yo le voy a poder decir sí pero los vehículos eso es los un millón y medio para qué quiero si tengo siete millones que se pueden comer sí me doy a entender con la contradicción de esto ojo me dice aquí hay que tener en cuenta que la introducción en la mayoría de los casos se escribe una vez la organización del ensayo está clara no va a ser la primera siempre a veces decimos la introducción hacelo si no sé de qué voy a tratar o qué voy a atender cómo voy a hacer la introducción si la introducción es la que me da apertura qué es lo que voy a encontrar dentro de lo que voy a leer cuando yo veo y leo la introducción de un documento trata de lo que desarrollan los técnicos en gastronomía y los técnicos en automotriz ok cuál es el beneficio de que hayan gastrónomos o que hayan automotrices cuál es eso voy a decir pero mientras yo no desarrolle el tema no puedo introducirlo ¿me doy a entender? sí en los ensayos tarea examen el título es la pregunta misma sin embargo cuando escribo un ensayo con otros propósitos debe tener presente la gran importancia del título el cual es una guía o señal retórica para el lector el título por sí solo puede despertar el interés o apatía del lector y es también importante porque transmite desde el principio la impresión que quiere comunicar al escritor el nudo y el cuerpo tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se indicaron en la introducción esta sección es muy importante en el ensayo pues demuestra la capacidad de organización y argumentación del escritor así pues son cruciales en esta sección el uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la lógica ¿sí? que tiene que tener lógica no va a empezar como por ejemplo diciéndome de que la comida favorita de los salvadoreños es tal cosa y no sé qué cuando está haciéndome primero después que el hambre en el salvador es tal cosa ¿no? me lo voy a entender tiene que ser como un gole lógico y coherente no ven como no estar con la cola y terminar en la cabeza cuando dibujo un gato por ejemplo vea el gato lo dibujo así y acá y acá así se puede dibujarlo pero ya armarlo ¿sí? ¿me doy a entender? luego está el análisis los diferentes tipos de que podríamos tener ¿verdad? dentro de la tesis el análisis la comparación y contraste definición clasificación y la causa y el efecto que pudiéramos tener dentro de nuestra tesis acuérdense de eso las tres partes del ensayo son introducción nudo y la conclusión y para qué sirve y cuál es el concepto de eso vienen los conceptos y usted tiene que subrayar cuál es cada tipo de técnica de estudio o de escritos por favor acuérdese de eso cuando esté estudiando la conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger las ideas que se presentaron en la tesis o sea al final la conclusión se invierte en la fórmula de la introducción se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo esta última frase debe reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo sirve para situar la idea central dentro de un contexto más amplio algunos ensayos terminan con una pregunta es factible el tener una ensambladora de vehículos dentro del salvador por la demanda vehicular pudiera ser y a apertura a poder escribir otro ensayo posiblemente de ese tema o sería mejor tener reactivos más versátiles para las diferentes pruebas químicas a los alimentos o a los químicos utilizados en las pruebas de salud a los pacientes yo me estoy inventando antes yo estoy pensando cosas quieras o no para llamar el interés y que quede grabado porque al final lo último que le va a quedar al lector es la conclusión solamente si es derramaseado atractivo se se acuerda de todo pero la conclusión es la que cuenta a veces las personas tienen una adicción de que leen el final de los libros para ver cómo termina entonces dice ay mira pero al final como que uno se roba la gracia y dice ay ya quedo en que tal cosa no yo no sigo que la rita se muere si o la matan entonces como que que mató todo hay personas que si lo hacen ok vamos a desayunar y nos vemos a las nueve para que logren espacio ayer les dije Gracias. 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 ¡Vamos a desayunar! ¡Nos esperemos las nueve! ¡Tiren las nueve y los cerrébren! ¡Vayan a comer! ¡La puerta va a estar abierta! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! Gracias. 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 La puntuación, acentuación, concordancia entre el género y el número. Porque a veces decimos los muchos, la mucha calor, mucho calor, ¿eso puede ser eso? mucho calor pero a veces decimos la calor y es el calor entonces la concordancia entre géneros este es el momento de usar el diccionario la ortografía y los aspectos de gramática mantenga y mejore sus ensayos quiero ver quien me lee quien no me ha leído Blanca Estela es usted verdad vaya sus ensayos el estilo evoluciona con el tiempo y la práctica he aquí una sugerencia para mejorar sus escritos e ir adquiriendo un estilo propio ahora que ya ha dedicado tantas horas a mantener tu presente nivel vale la pena mantenerlo ¿me crees? lee mucho de estilos diversos y fíjese en lo que le gusta y no le gusta del estilo de los demás experimente con la escritura ensayando diversos estilos le ayudará a encontrar el propio lea con cierta regularidad un periódico en la red fíjese con el vocabulario y en las construcciones desconocidas mantenga un diccionario personal para ir anotando nuevas expresiones o palabras con las que tiende a tener dificultad a medida que las encuentre escriba mucho escriba frecuentemente para sí mismo anote momentos clave de su vida en un diario o escriba sobre asuntos importantes aunque no vaya a compartirlos con nadie mantenga correspondencia en español con algún amigo o participe un chatroom en español ok díganme de lo que acabamos de leer José Arturo ¿cuáles son los puntos importantes de los que acabamos de leer? díganme ¿qué es un punto importante de los que le estudian? pues aquí dice lo que acabamos de leer que hay que que nace la lectura o sea independiente de cuál lectura sea siempre y cuando sea una lectura constructiva ¿verdad? que me vaya a mí a a generar el interés y pues yo creo que en todas las pautas que hay acá es importante pues dice cuando no conozco usted una palabra es nueva para usted por eso usted dice la importancia de tener un diccionario personal porque esta palabra no la conozco la busco la encuentro a estos nuevos para mí está porque voy generando esa cultura yo pues de irme formando ok Tania Marisol ay si me avende Rosa Concepción ajá díganme los puntos sobre los estudiantes de mantener y mejorar el ensayo y dice que llega con cierta regularidad un periodo en la red yo pienso de que como lo que usted estaba diciendo de verdad de que el ensayo no va a salir de primas primeras no se va a estar como los borradores que si no me apareció esto le va a decir a alguien que me lo lea y si no me apareció entonces yo me lo estoy haciendo bien yo considero que si yo voy a hacer una serie tengo que leerlo una y un millón de veces si consigo para que no se lo lea perfecto ok gracias continuamos con la lógica chicos ya leyeron la lógica ya leyeron la lógica ya 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 chau ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Ya lo leímos? José Arturo, ¿qué leí yo? José Arturo, ¿qué leímos? 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 ¿Cuándo debemos ocupar el inductivo y cuándo debemos utilizar el deductivo? José Arturo, ¿qué leímos? José Arturo, ¿qué leímos? ¿Qué leímos? José Arturo, ¿qué leímos? ¿Qué leímos? No, 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 no. ¿Qué leímos? ¿Qué leímos? seres humanos, de las pruebas que se hacen, entonces la ética que tienen que ética si es el género la ética es tiene que ver con eso la ética de ser las pruebas que hacen o el tratamiento que se hacen ahí tenemos los alimentos angénicos que me inyectan hormonas para que el pollo se regorde etcétera, ¿sí? entonces, un tema de esos que tiene que ser deductivo, ¿por qué? porque tiene que dar conceptos tiene que dar la opinión y el raciocinio y toda la historia de la palabra y de la ciencia ¿estamos? ojo, los problemas lógicos que hay que evitar son las generalizaciones comentarios y fundamentos los argumentos circulares, explican el tema con las mismas palabras de la introducción sin declaración, o sea, no dan una explicación sino que son palabras redundantes los saltos de lógica, información irrelevante que no tiene conexión alguna con las premisas que el resto o sea, como que y la bioética es la ética de la biología y no te estoy diciendo absolutamente nada cuando estoy haciendo un ensayo ¿ok? luego vamos con las transiciones que debe de tener un ensayo suelen ser expresiones palabras o frases que conectan las ideas y los argumentos del escritor que son de fundamental importancia tanto para lograr mantener la lógica dice del ensayo pues dan fluidez a lo que el escritor quiere comunicar y hacer más clara la organización del ensayo como para orientar al lector las transiciones facilitan el paso de una idea a otra que señalan los elementos claves y las conexiones entre las ideas todas estas expresiones pueden considerarse como un segundo nivel de comunicación que complementa el argumento el uso correcto de las transiciones demuestra el dominio del idioma del estudiante avanzado por ello es conveniente empezar a familiarizarse con ella lo antes posible la lista que sigue a continuación presenta una clasificación temática de algunas de las transiciones que puede utilizar naturalmente hay muchas otras y le aconsejo que mantenga una lista de ellas para poder utilizar los ensayos y aquí están causa ya que dado dado que visto que debido a a causa de y ahí siguen las demás introducciones del tema por ejemplo pueden poner con respecto a como motivo de tocantea que es como lo que nos más nos cuesta como empezamos la introducción siempre conocemos el siguiente trabajo corresponde a hablar sobre de siempre entonces tenemos que mejorar las palabras para poder escribir así pueden tomar nota de eso mini control de lectura elaborar un ensayo de una temática de interés personal y actual necesito un ensayo de una página para mañana luego vamos chicos con el 2.9 los tipos de resumen mi resumen es una exposición averviada en la que se identifiquen los elementos esenciales y relevantes del material estudiado y se dejan detalles de lado los detalles complementarios del tema que a ustedes más les gusta de las uñas acrílicas siete locarros siete juegos electrónicos también me pueden decir es del tema que más les apasiona una página de cuadernos tampoco quiero que me digan yo quiero 1200 palabras eso ya van a estar dentro de la capa seguimos con los resumen es una exposición apreciada de la que se identifican los elementos esenciales no es saquenme un resumen y es copy page copiar lo que saquenme un resumen de esa otra página y le salen cuatro a usted se imagina no es un resumen es una expansión expansión del tratado que estamos diciendo paso para elaborar un resumen salvador antes dice para que sirven los resumen para facilitar la retención del material estudiado ya que se asimila una síntesis de los aspectos esenciales de cada tema sirven en la preparación de exámenes ya que con ello se puede auto evaluar la comprensión de los temas de estudios si se tiene dificultad para elaborar el resumen de un tema es que aún no se ha comprendido el tema usted no puede sacar las ideas centrales saben que yo practicaba esto cuando yo estudiaba yo hacía copia acordeones la letra chiquita ¿han hecho ustedes alguna vez eso? si vean ¿qué ponen ahí? palabras claves como lo más importante háganlo no lo saquen en el examen pero háganlo prueben algo o sea pruébenlo en algún examen háganlo y ustedes no lo sacan no o sea ustedes al final no lo van a sacar porque ustedes tuvieron la manera tan minuciosa de hacer esa copia chiquito no, no, no y usted puso como los puntos principales y como lo hizo tan chiquito y aquello que no se lo vea que su mente ha trabajado tanto en ello usted no lo va a tener necesidad de hacerlo pero eso sí no lo haga rápido porque no sé si no sirve de nada pero si usted se pone me voy a hacer que me quede así chivo que la maestra no se ve cuenta porque si usted viene y lo pone en el pupitre es mentira tampoco usted lo pone y pone el brazo no, no tengo nada no tengo que lo revise que lo revise es mentira ahí se hacen las resuelvas ahí me dio consejo una maestra hace copia porque a mí no me gustaba química no, no, no hace la copia que tiene cosas que la mole que vale que los enlaces con lo valente y lo sé que y hice en chiquito lo puede hacer algo hice en chiquito la tabla mini así con los cuadritos y lo hice me la aprendí pero así gráfica no me acuerdo mucho pero en ese momento sí me la aprendí porque no me gustaba no me gustaba química me gustaba maté y física porque saqué físico-matemática y sí yo soy feliz en maté y física ahí en cultura general ¿verdad? pero en mi caso solo de acordarme no ok sigamos paso para elaborar un resumen señor Irving por favor Irving en la página 72 Irving la elaboración de un resumen es que la conversión de un estudio de la manera que se pueden escribir en su propia palabra la análisis de lo que se explica es un tema sin cambiar las ideas de un cambio el resumen también puede representar literalmente las ideas principales tal que lo dice el doctor si no entonces se 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 una serie de eventos que nos incluya a todos identificar la oración tópica es la que tiene el tema central elaborar una oración tópica si no la hay enseguida enseguida se aprenderá a explicar cada reina lea el procedimiento de este material ok, gracias Irving ahí están las reglas y nos dice todos los consejos que hay que hacer para cada una de ellas, eliminar, descartar frases u oraciones hagamos el primer ejercicio dice regla número uno elimina el material abundante o secundal descartar aquellas frases u oraciones que pudieran ayudar a comprender los asuntos esenciales en el momento de estudiar pero que después de analizar el texto se da cuenta de que se puede prescindir de ellos, ejemplo fíjate como en este párrafo tomado de un libro de biología se ha eliminado con paréntesis palabras que después de comprender el asunto esencial no resulta en la hora innecesaria dice acá muchas células aisladas ya sea pertenecientes a organizaciones unicelulares o bien células aisladas de organismos pluricelulares por ejemplo célula huevo o u óvulo de los animales superiores tienden a tomar forma esférica lo que se debe en parte a fenómenos de tensión superficial al igual que las pompas de jabón ok ¿cuáles son los? nos dice el enunciado que lo que está en paréntesis es como que no es lo lo relevante sino que me puedo quedar que muchas células aisladas tienden a formar forma esférica lo que se debe en parte a fenómenos de tensión superficial y eso es todo ¿sí? lo que era uno, dos, tres, cuatro, cinco parra, cinco líneas lo he dejado en dos ese es un resumen pero capaz que ustedes vienen y se ponen y son pluricelulares por ejemplo en la segunda cosa no y a veces tenemos la mala costumbre de que cuando estamos tomando notas chicos anotamos los ejemplos del profesor y no tomamos las ideas centrales entonces usted por ejemplo yo les digo ¿qué ejemplo le dije? por ejemplo lo de química lo de química que yo les dije entonces usted pone a hacer la tabla periódica de química en chiquito para que vaya a estar cuando están leyendo sus apuntes y para que vaya a leer la tabla periódica en chiquito ¿me entendieron? sino que es tomar notas pequeñas o hacer resúmenes con síntesis ¿sí? ejemplo número uno encierro entre paréntesis dice el material secundario encontrado en el siguiente párrafo tomado en el texto de historia y subraya los elementos esenciales hagamos eso chicos entre paréntesis el material secundario el que no es importante y me subraya los elementos esenciales en el párrafo donde dice la sociedad humana es un conjunto de individuos y la historia por tanto relata realizados por estos sin embargo su campo no es la descripción o el estudio de la vida individual de algunas personalidades sino que se fija su atención en los movimientos sociales no excluye el examen de las personas pero estas deben ser encuadradas en la comunidad de la que forma el párrafo debe quedar así veamoslo primero a ver si no, tápenlo tapen ya la solución a ver si lo pueden hacer no sean trasposos háganlo no pueden hacer si lo pueden hacer no pueden hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada que ver. ¿Me doy a entender? Eso sí. Cuando estoy sacando un resumen. No estoy diciendo de que el señor que escribió esto, lo escribió mal. Sino que yo después, cuando ya lo estoy estudiando, estoy sacando las partes importantes que me ayudan para el estudio. ¿Sí? Ok. Elimina el material importante, pero redundante. Es el que se repite y abunda acerca de la idea esencial y por ello la regla indica la necesidad de eliminarla por todas las partes del texto. Para localizar el material redundante es importante localizar algunos de los signos de puntuación que ponen sobre aviso de que lo que se dirá después de ellos no se refiere a información diferente. Los signos de puntuación más usados para esto son los dos puntos y el punto y coma. Es decir, que vamos a seguir hablando de lo mismo. Cuando se encuentra en el texto de expresión y como en otras palabras, o esto es, o es decir, puede indicar lo que lo se apunta después es redundante. Es como para dar una explicación amplia, pero si usted ya entendió el concepto. Ya no tenía por qué tener lo que escribió de nuevo. Observe cómo se elimina con ayuda de paréntesis el material redundante en el siguiente pátano formado de un texto de historia. Dice, sobrevive en cambios fundamentales de clima que hacen desaparecer los bosques de helechos y con ello la base de la alimentación de los grandes saúdos. Empieza el predominio de dos grupos especiales de descendientes de reptiles. Dos puntos. Unos que desarrollan unas camas en forma de pelo y cuyas hembras en vez de poner huevos, dan a luz a cachorros ya formados, que son amamantados después durante algún tiempo. Son los mamíferos, son los mamíferos, el otro grupo, en vez de pelo desarrollan plumas y ponen huevos, por lo que cuida hasta la aparición de los polluelos. Son las aves. Entonces vamos a poner que todo lo demás, los unos, los mamíferos y el otro grupo son las aves. Ya todos sabemos que cada uno de ellos, después ya le he dicho la descripción. Cosas redundantes. Si ya como yo les decía, vivíparos y ovíparos. Entonces yo les digo, los vivíparos son el tigre, el peón, el perro, el gato y los ovíparos. El peón, el pato, la gallina y usted con eso ya sea de la lista. Eso se lo digo primer grado. Porque los niños se quedan. ¿Vivíparos? Oviperos, pero si me sabe hacer yo, ustedes van a dormir, pero que están durmiendo bien. Regalo número tres. Sustituye una serie de objetos por un término más general que los incluye. Y acá está el ejemplo. El helio, el eneo, el argón, el patón, el ceno y el radón comparten características comunes tales como existir, a excepción del argón, en cantidades ínfimas de las múltiples seres inactivos químicamente. Y aquí lo que van para el laboratorio químico me lo van a entender, ¿verdad? Cuando dicen, forma de averiguar este grupo es gases nobles o raros. Ya son el conjunto de ellos. Entonces, los gases nobles o raros, o sea, excepción del argón, comparten características tales como existir en cantidades ínfimas de las múltiples seres inactivos químicamente. Ojo, los de química pueden contraer esto. Pero, ¿qué tal el resto que no saben cuáles son los gases nobles o raros? Nos vamos a quedar y cuáles son los gases nobles o raros. Si está solo así, en un párrafo, en una lectura, tengo que ir a buscar un diccionario y ver cuáles son. ¿Sí? Ok. Resume el siguiente párrafo sustituyendo el conjunto de acciones por una o más palabras. Y ahí está el ejemplo. ¿Cómo nos quedó? ¿Se imaginan cuánto tiene? Y al final dice, las mariposas y las polvías sobran durante su ciclo vital de cuatro estados, una metaproposis completa. Quiero leerlo. Y así vamos a ir viendo las distintas reglas que hay, chicos. Vamos ahora, chicos, para el examen, chicos. Yo les sugiero esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los...? Para ayudarles a estudiar, oigan, porque ya deberían de estar estudiando. Por ejemplo, ¿qué son técnicas de estudio? Pueden decir ustedes... Tienen que anotarlo. ¿Para qué sirve, por qué es bueno tener metas y objetivos? Ahí lo dice el... 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 ¿Qué es un horario? ¿Para qué sirve un horario? ¿Cuáles son los tipos de memoria? ¿Sí? ¿Qué es memoria? ¿Cuáles son los tipos de memoria? Y de ahí nos vamos, por ejemplo... ¿Qué es tomar apuntes? Entonces, de subrayar y de paréntesis le pueden poner, por ejemplo... Es el acto de anotar los puntos sobresalientes de una clase o conferencia. ¿Qué es eso? Tomar apuntes. O, por ejemplo, les digo yo... ¿Cuáles son los recursos para tomar apuntes eficaces? ¿Cuáles son los tipos de abreviaturas comunes y cuáles son... Un ejemplo de abreviaturas comunes y les ponen artículo secundario, estado, ejemplo, es lo que tienen ustedes ahí. Funciones, vengo yo y les digo, por ejemplo... Ayuda a mantener la atención en clase, evitando distracciones que dificultan seguir el hilo de la exposición del profesor. ¿Qué es eso? Función de organización. ¿Ah? ¿No? La organización mental. Estudia. Estudia. Aquí está, por ejemplo. Yo les dije qué es tomar apuntes. Función de los apuntes. Tomar apuntes ayuda en el aprendizaje mediante las funciones de organización y de registro. Y eso se lo van a poner. Oigan. Yo lo he estado leyendo con ustedes y se lo van a estar aquí viendo. Entonces, yo no hago el examen, sino que me lo mandan. Pero algo así viene el examen. Y estaba hablando yo con un colega ahorita y le digo, mira, porque yo nunca he pasado el examen de eso, no que de otro. Y ya le doy el examen, fíjate que viene algo pesado. Pero viene más conceptos. Y viene de subrayar y de análisis. Y por eso yo les dije, y que yo les voy a decir a mi bicho que tengo yo. Entonces, para ayudar. Y que quede. Entonces, yo vengo y les dije, entonces vamos haciendo un ejemplo. Y le digo yo. Y viene, me dice, ayuda a comprender mejor la clase. Y también propicia el razonamiento activo y continuo. Esa es una función de organización. La función es de los apuntes. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Vamos. Y de ahí vengo yo y les puedo decir. Consiste en poner por escrito un pensamiento, una opinión, aunque no todo tipo de escrito. Esa es la propiedad dentro del mundo académico. ¿Qué es? Esa es lo que hemos visto ahora. Las partes del ensayo. ¿Qué tipo de lógica existe dentro de un ensayo? ¿Qué tipo de lógica? ¡Dudutiva! ¿Qué tipo de lógica es la que tiene la que tiene dentro de un ensayo? Acuérdense de la misión y la misión de Mirka. Ok. Seguimos con la regla. Para que se aplique. identifique la oración tópico una oración tópico es aquella en la que se expone el tema central y el idea más importante de la que trata el párrafo se puede encontrar al inicio del párrafo, al final de él o en medio esto se debe a que las oraciones tópico pueden constituir una introducción pueden explicar algo o pueden darse como una conclusión de una serie de afirmaciones a menudo se tendrá que localizar dentro del párrafo datos hechos o personajes que aparezcan separados para después ligarlos y así formar las oraciones tópico subrayela o las oraciones tópico que encuentre en el siguiente párrafo venimos y leemos el párrafo que está ahí Verónica Araceli ¿Quién es? Vaya 4.1 en la página 75 subraya la oración tópico que encuentre en el siguiente párrafo el significado de los números relativos o con signos positivos o negativos se comprende claramente cuando los utilizamos para representar el resultado de medir magnitudes relativas es decir, magnitudes cuyas cantidades pueden tomarse en sentidos opuestos tal como sucede cuando tratamos de medir la longitud geográfica de una región determinada o de expresar el grado de temperatura de un lugar dado en el primer caso podemos hablar de la longitud este o este con respecto a un mediano fijado arbitrariamente en el segundo caso podemos referirnos a un grado sobre cero o grado bajo cero convencionalmente fijamos los números positivos o con signos más en la dirección y los números negativos o con signos menos en la dirección opuesta ok habiendo localizado las oraciones tópico el subrayado quedaría así el significado de los números relativos o con signos se comprende cuando los utilizamos para medir magnitudes relativas es decir, cuyas cantidades pueden tomarse en sentidos opuestos tal como sucede cuando tratamos de medir la longitud geográfica de una región determinada de expresar el grado de temperatura de un lugar dado y ahí nos quedamos ¿sí? regla número 5 elabore una oración tópica si no la encuentras tenemos que hacerlo es como hacer decir una profesora de literatura como que tú estés redactando nuevamente el párrafo como un ensayo para hacer esto tenemos que entenderlo primero y poder yo hacer la oración por ejemplo cuando le dicen decime que entendiste es la oración tópica que ustedes están haciendo ¿sí? ¿ya han entendido de todo eso? viene usted y parrafasea pero no me está leyendo todo lo que dice ¿sí? ¿me entendemos eso? ejercicio 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 hasta ahí llegamos ¿verdad? hasta la oración tópica entonces si vengo yo y les pregunto las reglas para elaborar un resumen que son las que nos me dio Irving dice ahí eliminar el material abundante eliminar el material abundante pero redundante sustituir una serie de eventos o sucesos para un término más general identificar la oración tópico y elaborar una oración tópica si no la hay fácil ¿sí o no? primero las dos es eliminar uno el abundante y otro el redundante ¿sí? para que se acuerden tres sustituir una serie de eventos o sucesos para un término más general congregar estaban los elementos de gases raro ¿verdad? hacerlo en uno solo no hacerlo detrás de uno y otro identificar la oración tópico que es la que tiene el tema central y si no lo hay elaborarla en uno solo ¿sí? para hacer una excelente acción yo creo que se van a hacer excelentes estudiantes pero yo creo que quedan porque se ríen no tienen confianza que van a hacer pero ahora si te vayan a Mati Física cuando vayan a Mati Física para resultar fácil porque ya tienen las técnicas de su que la van a practicar digo yo la hay ¿no? ok vámonos con el cuadro sinóptico chicos para el que está bostezando ahorita léanme que es un cuadro sinóptico ¿cómo quedó el cuadro sinóptico que hicieron la primera mañana? conceptuales hay en sinóptico llaves utilidad del cuadro sinóptico sigamos ¿para qué nos ayuda? usted caballero del final aquí de azul léanme ¿por qué? sin duda en el aprendizaje posible en el acuerdo y comprensión de conveniencia o en la situación de las chámenes o sea que esto es lo que tenemos que haber visto antes entonces para poder ver la memoria de ustedes el recuerdo el aprendizaje el aprendizaje ¿sí? luego nos vienen en el esquema chicos las etapas de la elaboración de un cuadro sinóptico la elaboración de un cuadro sinóptico comprensión de dos etapas importantes la determinación de los elementos esenciales del contenido y la representación esquemática de las relaciones existentes entre los elementos esenciales de ese contenido para cumplir estas dos etapas podrás llevar a cabo los siguientes pasos determinar las ideas centrales del texto ¿cómo determinamos? leyendo y encontrando la oración tópica de nuestro de nuestro escrito relacionar los elementos esenciales del texto de manera que se puedan organizar elaborar el esquema que sin importar su forma debe contener los elementos esenciales del contenido y sus relaciones a continuación se adaptará cada uno de estos tres pasos y tenemos para cumplir este paso se pueden utilizar las reglas que se consideran pertinentes para elaborar resúmenes ¿ok? y vamos anclando ejemplo de un texto de lenguaje un cuadro sinóptico es un resumen ¿sí? es un resumen con las reglas que ya conocemos ¿cuál es la primera regla de un resumen? ¿bien? no de las que leímos vamos a leer ¿cuál es? eliminar el material abundante el material abundante ¿número dos? el material abundante el material abundante número tres señor demorado ¿qué onda es ahí? me vendí loco al otro yo no soy tartónica se considero una serie de eventos por sucesos por un término más general que los impide a todos miren con la atención yo la estoy preguntando porque veo yo que esas tardan en abrir no, no, no porque no lo tienen me voy a sugerir que por esta materia tan aburrida que la deben de tener van a dejar de empezar y yo les doy toda la razón más difícil que con el interés y más miren a mí por lo menos me gusta pero no dejo de lado esto porque si quiero presentar algún proyecto tengo que aprender a escribir bien y para estudiar y luego leer de todos los manuales tengo que resumir cuatro y cinco señor gris entonces para venir a hacer un cuadro sináptico lo hacemos con la regla de cero resumen ok entonces a continuación se detalla cada uno de estos tres a determinar la actividad central del texto para cumplir este paso se pueden utilizar las reglas que se consideran pertinentes para elaborar resumen ejemplo de un texto de lenguaje y acá nos da el texto gran licencia que conceden los instancias para dar la mayor ganancia al lenguaje se llama figuras de construcción a veces se suprimen palabras otras se agregan se entera el orden se usa el tiempo de los verbos se usa un lugar por un lugar etcétera generaje o traslación los elementos necesarios del texto exterior son las reglas de construcción de lenguaje que están ver ojo después tenemos que aprender con estos cada uno de ellos vea relación de los elementos necesarios del texto de manera que se puedan organizar y entre estos están los subordinados que son los elementos generales los coordinados que son elementos del mismo grado de generalidad y los subordinados son los elementos más particulares en el ejemplo del texto de lenguaje los elementos son comenzamos la figura de construcción es suprordinada incluye los demás elementos cuando yo digo figura de construcción estoy hablando de todos los elementos eso es un suprordinado y de ahí el elipsis leonasmo hiperpato como hiperpato o hiperpato hiperpato silepsis en alaje como traslación en alaje en alaje entre sí son elementos coordinados porque se excluyen unos a otros y tienen el mismo grado de generalidad con respecto al elemento figuras de construcción son subordinados porque se encuentran dentro de él ¿sí? me damos cuenta figuras de construcción es supraordinado y el listado de todos los elementos va a ser dentro de él exacto son subordinados ¿ok? no sé si yo pongo acá figura de construcción y lo comienzo a listar este es subordinado y estos son subordinados ¿ok? al final de esta unidad hay un ejemplo de diagrama si observa un cuadro sinóptico identifique cuáles elementos son supra y cuáles son coordinados y cuáles son subordinados luego dice elabore el esquema que refleja las relaciones de los elementos esenciales y pueden llevar diferentes llaves y diagramas para elaborar el esquema solo se representan las relaciones que existen y acá está nos vamos para este esquema para que les den la mejor figuras de construcción y aquí están los diferentes del listado y los elementos de subordinación y acá está el ejemplo de llaves acá lo podemos hacer con un diagrama y aquí está con el ejemplo de llaves lo que nos decía su compañero que lleva llaves para poderlo hacer ¿sí? ok hagamos un ejemplo de llaves chicos ahorita sobre qué tema sobre el resumen háganme un cuadro sin óptico sobre el resumen por favor de llaves el tema del resumen háganme un cuadro sin óptico usando llaves salto ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 tienen 8 minutos para hacerlo y es con el uso de llaves ya saben cuáles son ¡Suscríbete! se los voy a revisar a todos ocho minutos, así que apurense eso me queda decir aquí si no mañana hacemos otra vez otro paso de todo el mundo así ya mañana solo nos quedamos con las reglas ortográficas que salgo ya cruel yo lo hiciste tú dices que sí a ver, quiero ver yo lo hiciste Gracias. 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 ¿Para qué más sirve? Para estudiar, para dormir Eso es lo que tenían que hacer Lo que tenían que hacer Porque no lo que hacen, sino lo que me dicen No puedo mandar a traer la comida para acá No se preocupe que estamos delante de usted ¿No la puede? Ok, ya van dos que se pueden ir Se van a ir a la una ¿Eh? Se llevan dos que se pueden retirar ¿Quieres ver? La frijieron, vean Hablando bromas que no se ve Ya le dije yo al paciente Me voy a dejar un cuadro senático Y si no me lo hacen, no me lo hacen ¿Sí? ¿Sí? Ya llevo cuatro que se pueden ir. Son cuatro a treinta y siete. 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 O sea, ¿sabes qué pasó? Vos no vas leyendo conmigo. Y eso lo comprobé cuando yo te dije el demorado y me contestó el amor. O sea, no capto yo esa parte que no pones atención. ¿Cómo vamos? ¿Y aquí? Todavía peleando. ¿Y cómo vamos? No, hombre. Lo había hecho de transporte. ¿El ensayo sobre cualquier tema? ¿Para cualquier tema? ¿El ensayo? Sí, de cualquier tema. ¿Para qué carrera vas? ¿Para qué carrera vas? ¿Para la mecánica? ¿No te gusta la tecnología? ¿La robótica? ¿Eso pinche? Quisiera estudiar eso, pero ya no me da la necesidad de estar pensando en tantas cosas. Ya no. A mí no metió un curso de robótica. Y le encantaba. No, pero aquí vas a todo. Y programaron un robot. Y él estuvo programando. Yo programé porque lo que más podían me solicitar. ¿Era como un carrito? ¿Pero qué tipo de...? ¿Con Lego? ¿Quién le dieron? Ah, del Lego. Como del Lego, o sea. Fíjate que no lo he llevado, pero... Porque él está con... Quieres el cheque. Pero ahorita... Por eso lo metí. Y le ha gustado. Entonces me dijo, mira... Y en el colegio le estaban con bótica, pero de repente el profesor se fue a saber. Aunque lo que tal, ya no siguieron nada con robótica, pero si había. Pero no le cambiaron. Pues sí. Eso lo metió. Anda, ya lo meto en todo. Sí. Ok. 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 Gracias. 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 Ok, chicos, vamos y vamos a pasar ahorita ya a las reglas de ortografía. El repaso de las reglas ortográficas. Vamos a hacer un ejercicio para terminar. Saquen una página y les voy a dictar oraciones y ustedes me lo tienen que inscribir a ver si me lo han inscrito bien o mal. Vengan. También todo se va a permitir en el cuadro azul. Ok. Bueno, saquen una página y la pizarra en mano. Aquí te vas a quedar a almorzar conmigo. Les voy a dictar. ¿Están listos? No. Es una página. No, 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 no. Ahí está en su cuaderno. No la arranquen. Hombre, es en su cuaderno. Aquí va a tener un cuaderno. Sí, en su cuaderno tiene que estar. Ok. ¿Ya? Después de ojear la calle vio que no había nadie. Después de ojear la calle vio que no había nadie. Después de ojear la calle, coma vio que no había nadie. No puede dejar, lo puede dejar el punto T. No voy a hacer. Estoy ojeando una revista para distraerme. Estoy ojeando una revista para distraerme. Deja de copiar. Voy a grabar una película. Por no llorar. Ay, por no llorar. Voy a grabar una película. Está ahí. Por no llorar. Ah, se por no llorar. La película. ¿Voy a grabar una película? Este año me grabarán, este año me grabarán en la declaración de la renta. Este año me grabarán en la declaración de la renta. Ayer no me combinó hacer deporte. Ayer no me combinó hacer deporte. ¿Combinó? ¿Combinó? C-O-N-B-I-N-O Número seis. Cuando me pongo el color negro, lo combino con algo blanco. Cuando me pongo el color negro, lo combino con algo blanco. Cuando me pongo el color negro, lo combino con algo blanco. Iremos al campo, número siete. Iremos al campo a recolectar paya para hacer mermelada. Iremos al campo a recolectar paya para hacer mermelada. Iremos al campo a recolectar paya para hacer mermelada. Iremos al campo a recolectar paya para hacer mermelada. tuve que saltar la valla para poder entrar para poder entrar al pasar por el camino nos cruzamos con una vaca al pasar por el camino nos cruzamos con una vaca nos cruzamos con una vaca cuando compruebo perdón, perdón, perdón cuando vacilo coma compruebo la respuesta en el diccionario cuando vacilo compruebo la respuesta en el diccionario un vacilo fue el causante de la infección un vacilo fue el causante de la infección de la infección se hizo la declaración de todos los bienes se hizo la declaración de todos los bienes te gustará la experiencia si vienes te gustará la experiencia si vienes te gustará la experiencia si vienes número catorce cuando hayas la respuesta cuando hayas la respuesta podrás pasar a la siguiente lección ¿cuántas buenas tuvimos? ¿cuántas buenas tuvimos? después de ojear la calle vio que no había nadie sin H ese ojear vale se lo voy a desear y ustedes van poniendo una X y una mala para revisar su ortografía chicos esto no es evaluado sino que es X es la mala y la rayita es la buena estoy ojeando una revista para distraerme con H voy a grabar una película para esta tarde con V o con B con B este año me grabarán en la declaración de la renta V o B con B con B ¿con cuál? ¿con cuál? ¿sí? es con B ¿Por qué? Ayer no me combinó hacer deporte. Combino con V. Es una de las excepciones que hay. Cuando me pongo el color negro, lo combino con algo blanco, M y B. ¿Por qué? Iremos al campo a recolectar valla para hacer mermelada. ¿Con cuál? ¿La B o la V? Con B. Tuve que saltar la valla para poder entrar. V y doble L, ¿verdad? Valla. Al pasar por el camino nos cruzamos con una vaca. B de vaca le dicen, ¿verdad? Cuando vacilo compruebo la respuesta en el diccionario. V. V. Un vacilo fue el causante de la infección. Con B y con C ese vacilo, no con S. Así que si tiene vacilo con S también está mal. Infecciones con doble C y acento en la O. ¿Se hizo una declaración de todos los bienes? Con B. V. Sí, te gustará la experiencia si vienes. V. Cuando hayas la respuesta podrás pasar a la siguiente lección. Cuando hayas la respuesta podrás pasar a la siguiente lección. Con H y doble L, ¿verdad? Ahí nos quedamos, ¿verdad? Ajá, ¿cuántas buenas y cuántas malas? Cuatro malas. Cuatro malas. Tres malas. Tres malas. Diez malas. Necesito chicos que para mañana me traigan el repaso de las reglas, pónganme atención, de las reglas de ortografía del P y V y comencemos a hacer el ejercicio de la página 86, por favor. Léanlo todo, vean los usos y hacen los ejercicios del 86 y vénganse preparados porque vamos a hacer ejercicios como ese para que vean cómo se hace, ¿ok? Traen el ensayo del tema. Por favor. Que les vaya muy bien. Si tienen dudas, revisen. Si les sirve estudiar con un cuadro sinóptico, háganlo. Oigan, ya ven que todas cuatro páginas lo resumieron en una sola. Así pueden hacer ustedes con todos los métodos. Oigan, para que estudien, háganlo. ¿Cómo les recomiendo? Gracias a todos. Que les vaya bien. ¿En su conciencia quedaron, si no presentaron el cuadro sinóptico? Gracias. 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 Gracias.